La noche de lunes quedará grabada en la memoria de los aficionados al fútbol. El estadio Daniel Villa Zapata se vistió de amarillo y negro y vibró al ritmo del enfrentamiento deportivo entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Desde tempranas horas, largas filas se evidenciaron en la entrada del estadio, demostrando el entusiasmo de los fanáticos por presenciar este espectáculo que llenó de alegría e ilusión cada rincón del recinto y del distrito en general. A final adelantada, gana Alianza 2 a 0. 3 a 1, ganando Alianza. Ganamos. ¿Cuánto? 2 a 0, ganando Alianza Petrolera. Ganamos Alianza 2 a 1. Hoy hacemos la hazaña, hoy con la ayuda de Dios, Alianza va a tener el triunfo y en Río Negro vamos a ratificar la buena campaña que hemos tenido durante todo este semestre y con la ayuda de Dios vamos a ser finalistas. Ganamos 2 a 0, 2 a 0 aquí en Barranca Bermeja vamos a ser campeones. 2 a 1, ganando Alianza Petrolera. Vamos con toda, tenemos la fe intata todavía y se vale soñar. Con fervor, pólvora, cánticos de apoyo, el equipo aurinegro fue recibido en el inicio de este importante evento deportivo. Cada jugada fue acompañada por la pasión y la esperanza de la hinchada que se hacía cada vez más fuerte. En cada momento del partido se podía escuchar el aliento de los aficionados ansiosos por ver a su equipo triunfante. El apoyo incondicional de la hinchada urinegra fue tan palpable que Carlos Ferreira, presidente del equipo, expresó su gratitud en redes sociales. Gracias Barranca Bermeja, gracias hinchada por llenar la casa, el sueño permanece vivo y dependemos de nosotros. A pesar del empate a cero goles en el partido, la fe de la hinchada de la Alianza Petrolera se mantiene intacta con la determinación de ver a su equipo alcanzar la gloria. La noche en el estadio Daniel Villazapata fue una verdadera fiesta futbolera, donde la pasión y el apoyo inquebrantable de los aficionados se hicieron sentir. Aunque el resultado no fue el esperado, la hinchada de la Alianza Petrolera continúa con la fe en alto y con el deseo ardiente de ver a su equipo coronarse campeón.